¡Adiós! ¡Adiós! Manuel Capella Blázquez y José María Rodrigo Rodríguez, Diana 44, tercer y último aviso. Perdón, José María Rodrigo Rodríguez y Manuel Capella Blázquez, Diana 44, tercer y último aviso. Manuel Capella Blázquez, José María Rodrigo Rodríguez, Diana 44, tercer y último aviso. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡A PRIVAL intentionally! ¡Me corro! ¡Me corro! ¿Que haces? Que hace? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo que chichu? El que le siente mal queda jodan y ya está. Punto, pelota. Si me jodan, me se jodan. ¿Puedo correr? De gusto. Llevan dos, mira. Joni, ha hecho lo mismo. Doble dos bloqueado y lo hizo. Y luego lo tiró con polla. ¿Dónde está todo el equipo? ¿Está bajando el equipo? ¿Está bajando el equipo? Tengo de mear. Está meando.